En esta pieza, esta pieza es de Sorrow 14, esta gente está bien dura con la vuelta oíste, con toda la ropa, así que capea lo tuyo y no te quedes sin la de ella oíste. Como tal, yo estoy dibujando la canción con una fémina, que es con una mujer, es como Michilla, Jeva, es algo complicado. Es medicinal, porque en el coro yo digo que es medicinal, que mucha gente tiene que estar preguntándose por qué es medicinal si es una mujer. Es medicinal porque estoy hablando del creepy, el creepy es una droga y esa droga pues, muchas de las drogas son medicinales. Entonces pues, el punto de la canción como tal es que yo te estoy dibujando el creepy como una mujer, como la solución a mi problema. Amanecí con Cristina, me llena y no me cocina, vive cerca, es tu vecina y estudió medicina y yo no sé si se queda o se va, o si se va y se queda, pero después que tú te fuiste a casa ya se hospeda. En esta parte, en esta parte, yo le digo a ella como que, ya me encontraste, pues yo te voy a ser sincero y yo estoy ahora mismo amaneciéndome con Cristina. So, ella vive cerca, estudia medicina y yo no sé si se queda o se va, o si se va y se queda. A ella con un cenicero le va todo de sobra, le gusta pintar nubes blancas, es su mejor obra. Le gustan los machos y también ha conseguido novia. A todito le pide dinero, pero a mí no me cobra. Yo te quiero decir aquí como que, con un cenicero en verdad ella es feliz. Obviamente, como tú estás fumando y botas humo, pues la arte de ella es nubes blancas. Entonces, digo que a él le gustan los machos y a él le gustan las mujeres porque se puede consumir de ambos sexos. Y, este, a mí me lo deja de gratis porque obviamente se nudo conmigo en casa, ¿entiendes? Yo tengo mucho, mucho, mucho creepy en casa, eso, que lo consumo mucho. Cuando yo me siento solo, ella viene a mí. Aunque no sepa que yo estoy triste, me hace feliz. Se va una y llega a otra, la vida es así. Hablando sin rodeo, mejor te lo digo aquí. En esta parte, en esta parte yo voy explicando como que, este, yo estoy solo en casa, tú te fuiste, siempre estamos discutiendo. Entonces, en esta parte ya como que se da cuenta de que yo estoy haciendo algo indebido, algo que no es parte de la relación. Y yo no sé, pero se mete sin atorarse. Y yo no sé, pero se metió a mi cama para quedarse. Aquí te digo, como que en verdad yo tengo relaciones con ella, este, metafóricamente, relaciones con ella. Y se quedó en casa para quedarse. Y yo no sé si se queda o se va, si se va y se queda. Pero después que tú fuiste en casa, ya se os pega.